¡Ay! ¡Qué lindo es la mar! Y aunque me olvides, la penca seguirá creciendo con nuestro amor Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin te cuentas En nuestro idilio, las pencas hablan ¡Ay! 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 Con los ojos del alma, Camilo Martínez Pa' que no se le olvide ¡Viva México! ¡Viva Colombia! ¡Viva el mundo! La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la vería Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él podría Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Y ave María, muchas gracias Camilo Martínez Dios me lo bendiga Camilo, mil gracias por estar con nosotros Buen descanso Ay, ay, ay Y gracias a todas las personas Que a través de esta transmisión Hicieron su donación A todos aquellos que estuvieron Ahí conectados Durante todo este tiempo Que estuvimos llevando La voz de Camilo Martínez Le recordamos Estamos en las redes sociales Como los ojos del alma Para que nos sigan Gracias a nuestros patrocinadores Y a todas las personas Que hicieron posible Que estemos aquí Compartiendo con todos ustedes